amigos bienvenidos nos encontramos hoy con la presencia de de andrés de andrés ni más ni menos un gusto estar aquí feliz y saludar a todos los seguidores de café récord y café récord porque café récord es proyectando calidad proyectando calidad claro que sí una compañía que se ha encargado de destacar primero a muchos artistas que tienen un recorrido muy una trayectoria muy amplia pero también a nuevos artistas que están trabajando muy bien en sus respectivos países artistas nacionales e internacionales muy bien dicho de andrés hay un producto muy importante que tenemos en este momento en café récords por ti ni un por fin y un trago por ti ni medio cuéntanos un poquito de ese producto cómo fue compuesto qué te llevó a hacer eso esa canción de despecho no es una canción en género popular despecho que es el género más importante en colombia y hay que advertir que es en colombia porque esta entrevista es vista en muchas partes de latinoamérica es el género que están pegando más fuerte por encima de reggaeton por encima del vallenato por encima de otro género es una canción que supone el dolor el dolor de una persona cuando pierde la otra cuando perdió su relación cuando su relación se fue a pique en el caso particular cuando la compongo por infidelidad en una relación esta es una situación vivida hacia el interior de mi familia una situación que desbarató una familia un núcleo familiar y que obviamente quedó lo generó mucho dolor para todos yo no fui la excepción y de pronto me vi componiendo en este género porque es que él el despecho y el amor son las dos caras pero de una sola moneda el que ama definitivamente llora amor se escribe con llanto decía una gran canción latinoamericana pero este despecho despecho no sea este guau esa tiene su su implicación te demoraste un poquito en escribir esta canción o fue fue rápido fue fácil fue ese amor esa ese despecho te llevaba así fue muy fluida porque además lo estaba viviendo con la con una persona muy cercana insisto de mi familia en el cual cada vez que podía ser tomada sus tragos y yo veía que era lo que estaba detrás de eso en intentando olvidar a la persona y que obviamente que uno en ese momento yo yo me puse en la situación que todos hemos experimentado en la vida esa esa situación de dolor esa esa molestia esa inconformidad y hasta rencor que sentimos por esa persona que nos deja tirado en la mitad de la vida que de pronto no atendió nuestro amor de la manera de vida por las razones que sean y que hay momentos en que nosotros decimos bueno yo hoy me voy a pegar unos tragos pero no va a ser en tu honor o sea por ti ni uno de esos aunque eso como lo he dicho también en otras entrevistas es algo contradictorio porque cuando tú dices por ti ni un trago es que realmente esa persona está más presente de lo que tú quisieras pero pero si vale la pena eso ni un trago se merece ni medio se merece que tremendo amigos con de andrés en café récord triple w café récords punto net ahí en todas las redes sociales de café récords pueden localizar bajar descargar perdón en la redundancia el tema de por ti ni un trago ni un trago de de andrés artista de la casa disquera café récords yo nunca había cantado en este género pero fíjate una cosa felix me apropie del dolor que he sentido cuando la compuse me apropie del dolor que se sintió que generó justamente no sólo esta sino varias canciones en este género popular de pecho ya la cuestión se ha ido aquietando en cuanto dolor y obviamente ya las nuevas canciones ya llevan menos de esto de ese rencor de que por mí te puede ir directo al cementerio como dice la canción pero digamos que nos mantenemos en el género del despecho la interpretación tiene que ver también mucho con el sentimiento a mí me gusta mucho yo he descubierto esta faceta en mí porque yo interpretaba pura música tropical que me encanta me parece muy rica poner a bailar a la gente bailar yo también tarima pero definitivamente lo que es de sentimiento tiene que ver mucho con lo que uno es como artista sobre todo cuando tú eres cantautor como en mi caso y definitivamente me siento aquí cómodo como pez en el agua de andrés pero para nuestros seguidores y sus seguidores regálenos un capelazo de ese tema que está en furor claro que sí con mucho gusto por tiene un trago dicen que el trago dice que ahoga las penas del además yo no sé si es verdad o tan solo las emborrachas no me importa esta noche iré a una cantina tomaré con amigos y hincho caeré no me importa esta noche iré a una cantina tomaré con amigos y hincho caeré pero por ti no me tomo ni un trago yo por ti no me tomo ni medio yo por ti no me tomo ni un trago yo soy muy feliz yo por ti no me tomo ni medio soy feliz por mí te puedes ir directo al cementerio despecho despecho música popular para todos ustedes para nosotros para el público en general seguidores etcétera que nos fascina ese género y si has estado de poquito despechado despechada de andrés y por ti no es raro muy bien de andrés y cerrando ya este tema espectacular redes sociales de andrés en insta arroba joseph de andrés music en facebook de andrés music y en el canal de youtube de andrés mi canal de andrés music en donde te pido que le reproduzca la canción que la compara con todo mundo que le des likes y además que le deja esa campanita que está ahí que dice suscribirse para que estés enterado de lo que estamos sacando al mercado es la manera de apoyarme gracias y compartirlo con todos sus amigos café records proyectando calidad www.cafeerecords.net síganos y sigan a de andrés de andrés chau 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 chau